Tal parece ser que a Gabriel Soto no le es suficiente dinero para mantener dos hogares. Pero más que nada son cumplir todos los caprichos y peticiones de Irina Baeva. Varios medios de comunicación aseguran que ella es tan guapa como Gastalona. Y aunque Gabriel Soto es un hombre sumamente trabajador, el aislamiento claro que también le ha afectado. Y parece ser que ahora Gabriel Soto está a punto de llegar a la bancarrota. Hasta estos momentos Gabriel Soto ha hecho un esfuerzo inimaginable por mantener a sus dos hogares de la misma manera. El mismo nivel de vida que antes del aislamiento. Pero parece ser que los ahorros de Gabriel poco a poco se han ido. Y es que también le pagó un viaje sote a Nueva York a Irina Baeva, además de clases de inglés. De acuerdo con declaraciones de un amigo muy cercano a Gabriel Soto, el actor se está tronando los dedos porque ya no sabe ni qué hacer. Hace poco se terminaron todos sus ahorros. Únicamente él está viviendo con su sueldo de Televisa. Este actor, al igual que muchísimos de nosotros, ya está rogando por que este 2020 se acabe. Y que el aislamiento solamente sea un recuerdo. Este 2020 le fue mal laboralmente, cosa que se ve reflejado en su cartera. Y en sus cuentas bancarias. Ya que como todo, si no trabajas, no tienes ingresos. Esta persona explicó que Gabriel Soto en 2019 tenía una agenda llenísima, súper importante. Lamentablemente todo fue cambiando poco a poco. A tal grado que se tuvieron que cancelar las obras de teatro. Que para él significaban una entrada de dinero sumamente importante. Y es que antes de que comenzara el aislamiento, Gabriel Soto tenía planeadas dos giras. Una por Estados Unidos, la cual se la iban a pagar en dólares. Además de esto, también se menciona que tenía pensado hacer la apuesta en escena de aventurera. Para lo cual yo también tenía planes con el productor Juan Osorio. Lo malo es que como Gabriel ya tenía pensado en que se iba a gastar todos esos miles y miles de dólares. Le pagó el viaje a Nueva York a su pareja Irina Baeva. Y si de por sí uno que se va de vacaciones para allá, te cuesta una la nota a la estancia, imagínate estar allá un mes. Además no solamente estamos hablando de pagar un hotel, la comida, sino todas y cada una de las clases a las que Irina se metió. Que por supuesto fueron patrocinadas y pagadas por el propio Gabriel Soto. Además por supuesto estás en una de las ciudades más icónicas de la moda. Por lo que Irina también aprovechó a renovar el guardarropa. En este caso podemos decir que Gabriel Soto sí le ganó algo. Ya que mínimo Irina le modeló todos y cada uno de los vestidos que se compró en Nueva York. Entonces imagínate casi casi que le prueba ahí la ropa de Victoria's Secret. Y Gabriel feliz de la vida, te la tarjeta de cripto, la chequera, el billete, todo, compra lo que quieras mientras me sigas enseñando a mí. Y es que según lo que reveló la propia ex-suegra del actor, Doña Rosalba Ortiz, Irina tiene gustos extremadamente carísimos y en algunas ocasiones innecesarios. Por ejemplo, ella tiene una obsesión con las bolsas de diseñador. Ya sean Dolce Gabbana, Chanel o Dior, las cuales pueden llegar a costar más de 50 mil pesos. La madre de Geraldine Bazán también reveló que el salario para el representante de Irina Baeva sale del bolsillo de Gabriel Soto. Además de por supuesto su asistente personal. Afortunadamente Gabriel Soto es uno de los actores más activos en Televisa. Lo cual también le permite tener cartera en los teatros. Cosa que antes del aislamiento tenía mucho sentido. A él no le faltaba trabajo, cosa que vaya que ha cambiado. Y gracias a Irina Baeva quien compra compulsivamente todo lo que se le cruza en el camino. El actor de la telenovela, ¿te acuerdas de mí? Ya se encuentra en números rojos. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber son tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que Gabriel Soto le cumpla tantos caprichos a Irina Baeva? ¿Crees que debería de conseguirse a un contador o algún plan financiero para poder volver a ahorrar? ¿Crees que ya en este próximo 2021 le vaya tan bien que pueda cumplirle los caprichos tanto a Irina Baeva como a su familia con Geraldine Bazán? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.